bueno la otra herramienta que vamos a ver es lo que dice antes antes de empezar la copia y la pego vale y empieza a trabajar la abro con el fotos esta la puedo cerrar ya que es la de antes por ahora no la voy a guardar ustedes la guardáis abrir con adobe photoshop vale y no que está abierta lo que yo antes le doy el botón derecho duplicar capa esta la oculta y ahora me puedo poner trabajar no tengo la copia del archivo y la copia de la capa por si las moscas pues vamos a la herramienta borrador mágico borrador mágico tiene una tolerancia que es el número de colores que permite coger si quiero suavizar entre los bordes y quiero contiguos o no el tema es muy fácil de seleccionar hago clic aquí zasca del tirón porque no he enseñado la otra si está mucho más fácil porque está mucho más fácil aquí si abro otra foto vamos a ver que ya no está no es oro todo lo que reluce esta por ejemplo vamos a ver lo que consigo con este borrador mágico que ya conseguí seleccionar el spiderman de esta foto con el lazo pero si intento borrar con el borrador mágico en ésta como siempre primero duplicar capa oculto y empiezo a borrar mira no lo hacemos de esto vale muy poquito a poco que ya me va parte que son un poco más fastidiosa pero mira me interesa sobre todo esta parte de los bordes vale porque esta parte de los bordes y el resto no porque una vez que he quitado ahí ahí me paso menos mal que tengo deshacer una vez que me he quitado estos bordes partes de aquí un poco fastidiosa estas partes que son puedo coger no con el borrador mágico sino con el borrador normal y con un borrador grandecito e ir borrando estas partes ya teniendo en cuenta que el borde del spiderman lo tengo yo digo que la perfección es una cuestión de echarle tiempo vale lo hicimos con el lazo a lo mejor si se consigue en menos tiempo por lo menos no queda tan perfecto bueno a lo menos si tuviéramos tiempo práctica y en horas horas conseguimos un resultado perfecto vale ahora en un ratillo pues en cinco minutos que es lo que tardo demasiado estoy haciendo vale uy menos mal que tengo deshacer y no ahora estoy con el borrador normal tengo que tener mucho cuidado porque como me pasa un poco me cargo al trepamuros ok yo lo voy a quitar lo peor vuelvo al borrador mágico vale ya me voy quitando lo otro si me deja ahí me carga un poquito del hombro pero incluso ahora que está medio regular por algunas partes me resultaría mucho más fácil seleccionarlo con la varita vale o simplemente acercarme con el zoom a ir borrando con el borrador normal mucho más pequeño e ir borrando por piso con mucho cuidadito para no cargarme la original vale bueno un poquito a poco la lupa me voy para afuera ya me gustaría que me dijerais vosotros qué parte o qué herramientas preferí para selección voy a probar también con el borrador de fondo llega un punto en el que en el que las mejores herramientas son al final a los lazos vale o directamente el borrador ya digo que cuando le coge el vicio a una herramienta ya nos gusta gusta el lazo al principio nos gusta parece que vamos a dar mucho pero en cuanto te acostumbro un poco tiene un ratón o un lápiz o esto es cosa de cantar lo que os he dicho una cosa que me gusta es poner una foto debajo como prende otra técnica vamos a crear una capa nueva capa nueva capa vamos a llamar fondo verde vale lo que pone aquí los apuntes crear una capa de color uno menú capa nueva capa edición rellenar a ver capa nueva capa edición rellenar antes de edición rellenar vamos a poner seleccionar color frontal verde para seleccionar el color frontal le doy aquí vale vamos a capturar vamos a capturar el color frontal está aquí edición rellenar ahora si usar color frontal y ok esto también lo vamos a capturar vamos a capturar y moviendo esta capa nos permite ver mejor que el otro fondo que partes tenemos mal y que partes tenemos bien para seguir borrando a lo mejor con un pincel más grande ok por nada con este un viscoso hasta el próximo tutorial nos vemos en 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 el próximo tutorial